Es un libro para mí muy importante, porque es el resultado de un trabajo de largo plazo, es una reflexión sobre los medios de comunicaciones y sobre la crisis actual de los medios de comunicaciones. Como lo dice Inácio, es una crisis de identidad y también una crisis de credibilidad. Y al mismo tiempo los medios de comunicaciones se han vuelto un elemento fundamental de la construcción democrática en la sociedad moderna, pues en este sentido tienen mucho más importancia que los otros medios y que los otros polos de poderes, legislativo, político y judicial. Es una reflexión profunda, una reflexión que da a entender verdaderamente cuáles son las líneas de esa crisis y que plantea los grandes problemas de la relación entre medios de comunicación y construcción de la ideología, medios de comunicación y construcción de la ciudadanía. Es una reflexión también sobre la relación entre medios de comunicación audiovisual, medios de comunicación, digamos, de la tela, de internet, y también una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación escritos y con una perspectiva muy interesante, porque Inácio Ramonet tiene una perspectiva optimista, considera que fundamentalmente el periodismo de escritura, o sea, el periodismo de periódicos, tiene mucho por venir en esta situación de explosión, como lo dice, del periodismo visual. Creo que tiene toda la razón, porque hay que ser optimista y creo que estamos en un periodo de transición y que los periodistas se van a adaptar a esa nueva situación y van a encontrar modelos para poder actuar. Mira, es un mundo absolutamente muy complejo, se están creando contrapoderes a nivel, digamos, de los medios de comunicación. Es un, como lo acabo de decir, para mí, la creación de internet es una cosa casi incontrolable, es un Frankenstein, que se puede volver en contra de los que lo han inventado. Y precisamente, por ejemplo, mira a vosotros, como movimiento de solidaridad ciudadana y de reacción en contra de lo intolerable en esta sociedad, lo está utilizando. O sea, yo creo mucho, mucho en la capacidad de la sociedad en, digamos, acapararse este medio y volver a retornarlo, digamos, volver a ponerlo en contra de los que quieren dominar la mente de la gente. Me parece que antes de contestar, o sea, saber si va a llegar algo, yo tengo mi opinión sobre este tema, primero hay que diagnosticarlos. Son movimientos que pertenecen a la misma ola mundial, pero al mismo tiempo son muy diferentes. En el mundo árabe se trata de reacción en contra de las dictaduras, de sistemas totalmente dictatoriales, de poderes mafiosos, y es una revolución, pero una revolución mucho más en realidad mental que práctica. Prácticamente hay gente que lucha, pero han operado una revolución mental. ¿Y en qué consiste esta revolución mental? Tiene que ver con los medios de comunicación. Consiste en el hecho de que, en realidad, ahora las sociedades árabes, por primera vez en la historia, se consideran como perteneciendo a la mundialidad. Han entrado en un sistema mundial, los jóvenes de Túnez decían nosotros no tenemos absolutamente nada de diferente de los jóvenes de París, de Madrid o de Roma. Y pedían exactamente la misma cosa. O sea, la época nueva es una época de mundialidad y no de mundialización. Están oponiendo la mundialidad real, a la mundialización totalmente desencarnada, a la mundialización de las empresas y de las élites. Eso es la primera cosa. Y en cada país es diferente. Ahora, aquí en España, tanto como en Grecia, probablemente tendremos la misma situación en Italia y probablemente después de las presidenciales en Francia. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es una reacción en contra, no de la dictadura política, sino de la dictadura de las élites políticas. Porque hay una conjunción, hay una relación cada vez más estrecha entre los grandes polos económicos, financieros y las élites políticas, que sean de derecha o de izquierda, que han en realidad puesto las sociedades en un calejón sin salida con mitos. El mito del mercado, no hay otra solución. El mito de la construcción europea como solución a todos los problemas, mientras que ahora estamos sufriendo precisamente los defectos de una construcción ultraliberal de Europa. El mito del hecho de que ha desaparecido la clase obrera, mientras que en realidad la clase obrera sigue existiendo, pero silenciada o desgraciadamente, evidentemente. Han construido varios mitos. Y esa reacción es una reacción de la sociedad, es una reacción de la sociedad civil, de las franjas más conscientes, más educadas, más abiertas intelectualmente, han dicho no, no en nuestro nombre, como decía ya Obama, no, nosotros queremos otra cosa y vamos a inventar e inventar nuevas formas de luchas. Estamos en un momento en el que estas formas de luchas son formas de luchas muy espontáneas, nos organizamos, no sabemos lo que va a ocurrir, pero por lo menos sabemos una cosa, es que la sociedad se ha despertado. Eso es muy importante. Y estos jóvenes no van a dejar la lucha así, es un error pensarlo. Y eso por una razón para mí muy sencilla, es que no estamos, no lo digo no, es una fórmula de tribuna, no estamos en medio o al fin de una crisis, estamos al inicio de una crisis. La crisis de la globalización, que empezó hace dos, tres años, se está desarrollando y todos los medios puestos en marcha para jugar, para pararla, han fracasado. No sirven para nada las reuniones del G8, del G20. No pueden. ¿Por qué? Porque el sistema se ha totalmente autonomizado y nos encontramos en una situación en la que, ¿cómo no indignarse? Estamos en una situación absolutamente surrealista. Los medios financieros provocan la crisis. Provocan la crisis. El Estado paga a los bancos con el dinero de los ciudadanos, paga a los bancos para fortalecer el sistema financiero y después el Estado dice a los ciudadanos, tenéis que pagarme porque he prestado dinero a los banqueros, al sistema financiero. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Los que sufren de la crisis, los primeros que se encuentran en el paro, en la precariedad, una generación, dos generaciones sacrificadas, los jóvenes tienen 25 años, 30 años, nunca han entendido lo que significa un trabajo a tiempo completo, viven en la precariedad, la vida, el euro, es la vida de nivel alemán, aquí con los sueldos españoles. ¿Cómo uno puede vivir así? Es absolutamente imposible. Yo entiendo que la gente se vuelva, se debe robar, es una persona que está increíble. Yo veo los precios aquí en Madrid, son precios de Alemania, son precios de los países mucho más avanzados económicamente. O sea, ¿cómo no indignarse frente a eso? Pero al mismo tiempo, uno debe entender que la indignación es un primer paso. La indignación se puede transformar en valor político cuando se transforma precisamente en conciencia política organizada. El problema central es este. Hay que encontrar la forma de organización. Sabemos que la forma partido no funciona. No sabemos qué tipo de forma. Eso hay que inventarlo, pero hay que organizarse para seguir luchando en la continuidad. Porque el sistema está muy organizado y tiene el sistema tres medios fundamentales. Nunca hay que olvidarlos. Tiene los medios de comunicación entre sus manos, tiene las élites políticas entre sus manos, de derecha o de izquierda, y tiene, evidentemente, el dinero. Tiene la capacidad de luchar durante mucho tiempo. Pero estos indignados no los tienen. Entonces, tienen que pasar de la indignación a la proposición. Llegar al campo político. Yo creo primero que lo que deben hacer ahora es organizar asambleas participativas. Ya existen asambleas participativas. Organizarse a nivel local, a nivel regional. Y a mí me parecería muy, muy importante que desde este movimiento salga una organización nacional de los ciudadanos indignados. Organizar un congreso en una ciudad aquí en Madrid o en otro lugar sería muy simbólico, en mi opinión, organizarla en Barcelona por varias razones. Porque hemos asistido a una solidaridad muy importante de los conciudadanos catalanes. Y para mí ha sido fantástico ver España reconstruirse a través de los intereses sociales y no a través de problemas identitarios. Porque todos tenéis los mismos problemas. Y si podéis organizar en Barcelona un encuentro nacional de todos estos movimientos que existen en Sevilla, en Valencia, en todas partes, para de ahí sacar un cuaderno de reivindicaciones y luchar con este cuaderno de reivindicaciones para los próximos tiempos. A mí me parece que sería una gran victoria de este movimiento. Y lo digo sinceramente, enhorabuena lo que hicieron los españoles estas últimas semanas porque habéis despertado los jóvenes en todas partes y estoy seguro de que en Grecia, Italia y Francia tenemos en Francia ya, en la Bastilla, cada día manifestantes indignados en solidaridad con los españoles. Entonces algo nuevo está naciendo. ¡Gracias!